qué alegría que nos acompañen en este acto que tenemos de recibimiento del señor Nuncio a continuación el señor arzobispo va a dar las palabras de bienvenida en nombre de la conferencia Episcopal del Salvador, Monseñor José Luis Escobaralas y después escucharemos el mensaje del señor Nuncio para nuestro país y en esta oportunidad pues vamos a prestar esa atención a las palabras que el señor Nuncio tiene para nosotros y ya luego en otra oportunidad pues habrá el momento para poder hacer preguntas así que le doy la palabra al señor arzobispo excelencia reverendísima Monseñor Roberto Kona quiero expresar en nombre de mis hermanos obispos en nombre de nuestros sacerdotes religiosas religiosas y en nombre también del pueblo salvadoreño nuestra más cordial bienvenida nos alegra mucho tenerle aquí con nosotros agradecemos a su santidad el papa que nos ha hecho este regalo en usted y agradecemos a usted que haga presente al papa en medio de nosotros le damos pues le expresamos nuestra alegría nuestro gusto de recibirle y queremos que se siente en casa porque también el salvador es su casa es su país bienvenido estimados representantes de la prensa a mi llegada a la tierra bendita del salvador como anuncio apostólico deseo saludarlos cordialmente y agradecerle su presencia al mismo tiempo quisiera valerme de su experiencia y de los medios de comunicación en los que ustedes se desenvuelven para hacerle llegar mis saludos al presidente de la república señor Najib Bukele y a las autoridades civiles y militares del país permítanme entonces expresar mis agradecimientos por la presencia de Monseñor Edward Karam consejero de la anunciatura apostólica de la licenciada Irma Palomares directora general en función de protocolo y órdenes del ministerio de relaciones exteriores su excelencia Marwan Jebril embajador de palestina y vicedecano del cuerpo diplomático los embajadores presentes que son miembros de la junta directiva del cuerpo diplomático su excelencia Monseñor José Luis Escobar Alas presidente de la conferencia episcopal del salvador y arzobispo de san salvador su eminencia señor cardenal Gregorio Rosa Chávez y los obispos del salvador consolado por su compañía aprovecho también esta oportunidad de para dirigir mi cordial saludo al pueblo a las comunidades eclesiales y al mundo de la cultura desde que fui nominado he comenzado a orar por ustedes ahora espero que lo antes posible puede ir visitar los donde viven y trabajan para llevar a todos la bendición y el apoyo del santo padre francisco en cuanto a mi misión como representante pontificio les aseguro que me comprometeré a conocer bien las realidades eclesiales y sociales del país y a prestar mi servicio con respeto a la conferencia episcopal y a las instituciones del estado estoy deseoso de hacer mi parte poniendo a disposición las habilidades y competencias adquiridas durante mi servicio diplomático finalmente reitero lo que escribí en la carta dirigida a los obispos y en el discurso de agradecimiento pronunciado al final de mi ordenación episcopal a la luz de lo que el papa francisco indicó a los representantes pontificios el pasado 8 de septiembre me preocuparé de llevar la cercanía del papa al pueblo y a la iglesia del salvador ser punto de referencia para quienes atraviesan momentos de dificultad y prueba invitándolos a seguir adelante mirando hacia arriba y sembrar esperanza en la iglesia en el mundo de hoy en conclusión estoy verdaderamente feliz de estar en esta tierra bendita la tierra de san oscar romero y también con todos ustedes gracias de nuevo y hasta pronto muchas gracias amigos de la prensa por acompañarnos buenas noches que el señor les bendiga un ejercicio 2 2 1 2 2 2 1 2 Gracias.